para la exposición que nos tocó el día de hoy. Entonces, voy a compartir ya la pantalla. Me avisa si se ve, por favor. Me disculparán la voz, tengo gripa, pero pues hay que asumir la responsabilidad de la exposición. Bueno, muy buenas noches. En el día de hoy, con la compañía de Sergio Camilo, le vamos a exponer unos comandos. Entonces, vamos a comenzar con el comando PetGret. El comando PetGret permite a los usuarios buscar procesos basados en el nombre y otros atributos. Entonces, vamos a comenzar a hacer unos pequeños ejemplos de ese comando. Bueno, entonces, vamos a comparar. Entonces, Air Force. Esto nos permite, o sea, como tal voy a comparar este proceso con el comando Gret. Entonces, vemos que se abrió el navegador. Y con el nombre del navegador coinciden el mismo proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar con el otro, con el otro, con, con otro ejemplo. Ese ejemplo va a ser. PetGret. No. Me disculparán. Ese comando sirve para, para asociar, dice, para asociar el PID, o sea, el número de identificación de los procesos. ¿Sí? ¿Qué son esos? Entonces, dirá, bueno, y qué, el nombre de ellos, cómo, cómo se llama, qué hace cada proceso. Entonces, el PetGret también tiene una opción. ¿Sí? Que también asocia a la identificación de procesos y le dice qué proceso es. Entonces, bueno, ya, ya les indico. Entonces, menos L. Pues ahí le están diciendo el nombre del proceso. ¿Sí? También en PetGret tiene otra opción que es separar los números de identificación de procesos. ¿Sí? ¿Qué son esos? O delimitar. ¿Sí? Se le dicen delimitar o separar. ¿Sí? Como lo pueden ver, está separado o delimitar el, como tal. Los PID, que significa número de identificación de procesos. ¿Sí? Y también en comando PetGret, también hay una opción que te dice los procesos más recientes, el proceso más reciente y el proceso más antiguo. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar con el proceso más reciente. Ese es el proceso más reciente y también te voy a indicar el proceso más antiguo. Eso como tal hace PetGret. Permite a los usuarios buscar los procesos basados en el nombre u otros atributos, como lo vemos acá. ¿Listo? Vamos a comenzar con otro comando que es killar. El comando killar es permite enviar señales a los procesos. Proceso. Un nombre de procesos, listo. Entonces, ahí es lo que estamos mirando, los nombres, los procesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tengo yo abierto? ¿Qué procesos tengo yo? Espérate. Apenas con ustedes. ¿Sí pueden ver bien? ¿Sí? Sí, 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 está bien. Sí, sí, listo. Entonces, acá, como acá vemos los procesos, Google, lo que yo tengo abierto, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer es aplicar el proceso con el comando killar, ¿sí? En ese, en ese entonces vamos a aplicar el proceso Google, ¿sí? Vamos a ver qué hace. No, espérate, ¿no? Porque se me cierra. Entonces, más bien voy a... Vamos a mirar el proceso, más bien el file for. ¿Por qué? Porque el file for. Y como vemos ahí, el navegador se cerró, mira. No está abierto, no hay nada abierto, ¿sí? Sí. Como tal, ese comando, lo que hace es, lo que hace como tal, es darle como un proceso de, en el comando que yo les indiqué ahoritica, lo que estoy haciendo es, listo, killar, le dije a killar, bueno, ciérrame ese proceso, o sea, ese navegador que lo tenía yo abierto, ¿cierto? Como lo ven acá, vamos a ver si está abierto o no está. Y como lo ven acá, no hay ningún, no está como tal, ese navegador. ¿Listo? Eso es lo que permite el comando. Hay otro comando que se llama pick, eh, pick kill, ¿sí? Ese comando es, eh, lo que hace es eliminar todos los procesos que coinciden con el nombre del proceso. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar. ¿Listo? Entonces, ahí le está diciendo que el proceso está en ejecución, ¿sí? Entonces, voy a eliminar con el comando pick kill. Yes. Entonces, ahí le está diciendo que el proceso está terminado. ¿Listo? Por esa parte. El pick kill elimina todos los procesos que coinciden con el nombre del proceso, como lo vemos acá. ¿Listo? Y el WASH, WASH es una gran utilidad que actualiza automáticamente los datos. Algunos de esos usos comunes implica monitorear los procesos o registros del sistema, ¿sí? Entonces, vamos a mirar primero, ese comando primero que voy a hacer es mirar la memoria como tal, ¿sí? Entonces, lo que hace ese comando es, voy a cambiar la memoria a cada dos segundos, ¿sí? Es decir, implica monitorear o cambiar los procesos. Eso es lo que hace ese comando, ¿sí? Entonces, WASH. Vamos a decir, lo vamos a monitorear dos segundos. Espérate. Dos segundos. ¿Listo? Mira. ¿Sí ven que está cambiando? Mira. Eso es lo que hace como tal, WASH. Conviene implicar monitorear procesos o registrar en el sistema. ¿Listo? Bueno. Listo. Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Todo claro? Listo, espérame un momento que se está más loco. Listo. Carolina. Dime. Hola. Usted, en la primera sentencia que puso Firefox, ampersand, simplemente con eso yo ya doy enter y me aparece el navegador. Sí, de una se abre. No estoy en Linux, entonces pues no he podido ensayar, pero estoy en un Windows. No. O sea, inmediatamente uno da y... Y de una vez abre. Ah, chévere. ¿Listo? Listo. Bueno, por mi parte ya, la hora de continuación ya va a ser yo, Camilo, vas a poner unos camunditos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda? Finalizando después yo con mucho gusto, ¿vale? Buenas noches, ¿me escuchan? ¿Anoches? Sí, señor. Ah, ok. Sí, 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 lo escucho. Sí, es que ando en un computador, algo como viejito, y tal, hasta ahí está probando el audio. Bueno, yo me presento, mi nombre es Sergio Camilo Ortiz, ay, yo ni hice con el correo de la empresa, no me di cuenta, pero bueno, no importa. Bueno, a mí lo que me tocó va a ser, bueno, primero pues, lástima que hay tan poquita gente, y el taller que yo tengo, el taller que se llama XFS, está impresionante, está muy, muy interesante ese comando, o sea, para hacer tema con relación, tema de curar un sistema de archivo, lástima que no así está, pero bueno, lo importante es lo que estamos. Bueno, listo, entonces vamos a empezar de tanto en tanto para ver esa vaina, a compartir esa vaina por acá. Listo, pues, sí, sí me ven, sí me ven el entorno. Sí, señor, se ve, se ve. Ah, ok, entonces vamos a empezar, pues, de una vez. Vamos a empezar primero con el comando screen, pues, vamos primero a comenzar con el comando screen. Bueno, primero pues, un saludo, no sé, de la vaca, de la vaca que él tiene, Debian. Ah, este me volvió a colocar el audio. Listo. Eso es lo interesante del Linux, la venta y de que él no es aburrido y tiene muchas cosas internas que le da a uno sorprendido. Bueno, el comando screen, sin dar tanto preámbulo, es un comando que demanda la sesión a segundo plano, es un simple comando, es un comando muy básico, este comando no viene, no viene preinstalado en distribución Debian, ni tampoco distribución Ubuntu. Entonces, pues, para un instalarlo, pues, ya lo tengo instalado por ratos de proceso, ¿cierto? Porque eso es una... Entonces, les cuidaremos todo, las damos, pues, en Debian sería APT, listán, screen, y vamos, enter, pues, ya como lo tengo instalado, pues, no me, no va a instalar, ¿cierto? Entonces, screen, y listo. Ahí, los me instalamos, recuerdo de un año, tengo como tres computadores. Miramos, pues, si lo tengo instalado o no lo tengo instalada, si no lo tengo instalado, no lo tengo instalado, esto no pesa mucho que digamos. esto pues como le dije para crear sesiones y para mandar al segundo plano que muchos hay que es un segundo plano que tiene mandar procesos de segundo plano no sé en el área de infraestructura en ver un segundo plano es un proceso que ejecuta por allá oculto para ahorrar ahorrar memoria ahorrar muchos recursos cierto entonces este comando es una utilidad que el país para uno puede utilizar hay muchas hay muchas opciones como para ver un seguimiento de la sesión podemos escribir podemos empezar por el comando en el screen y esto ya creo que ya lo mostré ahorita y para suspender y para suspender el esto para que el segundo plano primero las teclas las combinaciones controla más de segundo plan acá ya me sale que el agua está echado y la web en el segundo plan en las teclas combinaciones control a más de de no sé de diego de diana listo y para poder recuperar el y pues bueno ya cuando tenemos todo ya no vamos a ver el comando y cuando estoy ya dejan aparecer un poco lento que pena aquí puede el viejito para y vamos a seguir con otro comando que el screen primero primero pero el de comando de más gráfico es más humano es más 7 como más humanas y no tengo y salado acá y para recuperar pues sería con el screen de recuperar y no recupera y los procesos bueno acá me recupero ya no está anteriormente está tachado ahora está y destachado perdona está tachado ya está apuntado digamos así es el proceso y pues bueno este tiene también muchas y como como se dice tiene mucho crochet tiene digamos combinaciones como escribir el screen es el nombre de la sesión y tiene pues bueno muchas más opciones que tiene muchas combinaciones que tiene demasiadas combinaciones de teclas tiene una tecla control hacer para crear una nueva sesión tiene control más a más comillas que es para alistar todos los procesos de windows windows y de operativo sino los procesos pues de los que es un windows en en linux todo el tema entorno gráfico control más a cero este es para enviar proceso cero control a más a mayúsculas de para renombrar todo tipo de procesos tienen alrededor de unos 12 combinaciones de después de ese año de las copas de ahorita en el grupo porque son demasiadas y eso es un comando muy 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 básico es muy sencillo que tiene mucha utilidad como cambiar procesos a segundo plano y también tiene pues la opción ls para poder estar acá me diciendo este proceso se envió con el con el aire junto de te a través del proceso a la ruta como lo envió por ru y también tiene pues del día a la hora listo eso sería pues el comando el comando screen entonces vamos a abrir trapezo vamos frente a un comando que se llama el comando se llama tenemos un comando sino eso es una utilidad muy buena para para tener varios de temas varias varias ventanas virtuales varias ventanas virtuales de varias terminales que llamar y como se llama que comando se llama comando se llama comando 3 de la caja que contó me quedan sesión cuando se llama timus en los tomando listo este comando es una utilidad es más que todo utilidad que tiene mucho mucho beneficio para lo que tenga casi vamos para ver el desarrollo que uno tiene cinco diez tres monitores para uno de los códigos también no tiene también entornos virtuales o sea monitores digamos así pues después de comando hay que instalarlo lo mismo que hicimos sudo apt y sal que vimos y salamos y para un ingresar activos vamos a ver que estamos ya en el modo de la aplicación acá en la linequita verde si la cansan a ver si tengo un audífono como muy bajito de volumen y también tengo un problema uno de ellos no escucho como mucho para apenas que tenga esta opción verde no le salen a su rojo bueno dependiendo la configuración y la personalización y la goma de la persona listo entonces eso ya está mentimos cerca pues es un solo entorno después de los comandos y este también como el comando anterior que tiene combinaciones de teclas esta tiene también lo mismo para dividir en mitad entonces tenemos presionado control de de benavides y damos el símbolo porcentaje y acá tenemos una otra que la casa y tengo otra acá fue escribir un eco por el mundo hola parceros en perú piso las causas y podemos ir para pasar a la otra ventana oprimimos los mismos control ve pero con las flechitas que nos mueven la flechita el teclado desde la serie apuntando a la derecha listo acá podemos escribir eco no sé el campeón y podemos escribir muchas cosas finas de un pin y podemos pagar los otros mismos control ve y tenemos otra parte entornos virtuales y lo quieren dividir en más entonces lo quieren dividir por mi tanto de clima tenemos control ve y comprimimos las dos comillas y ahí tenemos otra parte acá podemos escribir un como escribir un les un cap al que se apete a los repositorios de devia el rezo de la utilidad que tiene ese comando es un comando pues muy básico no es un comando es una utilidad la verdad esto es una utilidad es muy buena como colegio para tener múltiples entornos de los cuadros no sé cómo que cuando no están trabajando en desarrollo menos que mucho desarrolla que tienen 23 monitores uno para el código otro para pruebas etcétera etcétera y para salir en cada en cada entorno virtual es el primero el segundo y el tercero y entramos ya a un solo en forma y acá dio lo que se va a salir eso sería toda la utilidad pero sería todo el comando la utilidad y eso sería todo el comando listo y bueno ya vamos a pasar el siguiente ese comando si es un poquito es el chino una utilidad es un poquito como extensa es muy extensa porque tiene el xfs es un sistema de archivo es muy complejo y entonces tiene muchas combinaciones el xfs debe que es lo que me tocó a mí que se llama xfs se debe que se dedica de un desarrollo y depurar al mostrar errores es ese es mostrar errores mostrar el comando debutando más para así para ver qué errores que cómo recuperarlo y este comando se maneja se maneja muchísimos comandos y comandos muy muy extenso entonces pues para poder componer en plástico en práctica pues yo no tengo no tiene este sistema que yo no para la máquina virtual porque una cosa que también existe no quiero informar ya la verdad mucho con la gente para la máquina virtual si la canta nada me tomé la tarea hoy la máquina virtual de hacer un disco de prueba desde blk podemos ver que tengo un disco libre se debe que tiene 5 gb bueno para aplicar el comando y que primero pues aquí primero que da la partición el primero bueno para que a la partición pues como todo mundo ya no hemos visto yo creo que que no tenemos un proceso porque no se conoce no 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 el dispositivo y seleccionamos pues en el disco duro que tenemos en este momento yo creo un 5 gigas 5 días que debe ese de sd d d damos que damos del doble lo que doble de doble de lo que doble de primaria escribimos en la partición en el rango en la salida y lista para crear particiones y vamos a la estructura pero no me adaptan la gpt en el regalo diferente creo que la creo la la participación por el momento de la partición el sistema de archivos yo tengo la partición para crear el mando para crear un sistema de archivos por el formato de un mejor dicho para dar a menos en ese punto xps seleccionamos el dispositivo el de de uno otra vez la partición debe tener ayuda no bien ok pero creo que era cierto si la verdad de mucho tiempo yo siempre está para que la partición utilizan y pero utilizan formográfico y las particiones por consolas pero bueno un poquito de mps punto x ps de y seleccionamos el disco sdb 1 que ya saben que el sd a en el primer disco se debe el segundo disco se debe ser el tercer discos de procesos a los entes lo que ya quizá ya creo que ya creo haya que la partición x ps la partición es pues como le digo existe marchivo es muy potente para el área de servidores ya muy grandes servidores digamos si uno se un amazon y bueno después de eso vamos a montarla vamos a dar una raíz x ps en raíz y perdón que quiero una carpeta que pega y luego se monta de ss este de 1 y bueno ahora vamos a montar una carpeta que creamos y fs cierto no nos vamos a caer no nos vamos a caer así de xps y existe y no creo que creo que creo que no creo ni la carpeta no lo creemos sí sí me cae y vamos a crear que es raro que no la carpeta de 1 esto ya está montado ya dice que está montado creada cierto entonces ya tenemos la partición montada y creado en el sitio como puede p w de a para mirar al resto en el sitio ubicado vale como aquí por desforzar hacemos Sí. Sí. Sí, no tengo. Bueno, pues ahí se hizo el pie de montado. Ah, ok. Sí, es que es que se tiene el pie de montado. Bueno, acá pues podemos enviar, enviar, meterle el archivo, metemosle, digamos, metemosle un director de UBSR. Cr, mantengo de todos los archivos que puedan, debe ser, pasárselo a este disco. Esto, mantengo de, no sé, llenemos la vaina con otro más. Vamos a ponerle con el, tenemos la vaina con otro más para que veamos. ¿Viste? Entonces, ahí ya, ahí ya, que le copiamos de archivos para que nos rinda el tiempo. No, 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 no. Es, ese, ese, creo que ya lo voy a tocar. Pero muy rápido, eso lo bueno de, de LQPS que las cosas como muy rápido. Es, muy potente. Yo de muchos años la verdad no utilizo, no utiliza, eso. y eso es más que todo y también que se puede hacer también copiar referencia en este sitio para una referencia recuerdo que tendremos a ver hace muchos años el tema de información en una que ya podemos ver el xdps y nos pasan a verse por el suma de la vaina acá tiene usados 69 megas y ahí hay el tamaño 5 disponibilidad 5 y porque referencia como copiátricos como referencia es la bondad que trae mucho el xdps la verdad muy poco se utiliza en ese término acá en colombia no se utiliza mucho yo me utilicé yo hace hace muchos años en el territorio para otro país creo que voy en México hacemos una referencia UCR la referencia como el poder va a ser como un link poderes de la una carpeta y amarrada y traerla a otro lado como se estuviera en copiada físicamente pero no la quita de estar utilizando otros y utilizando el principio principal origen palabra más un poquito no que demore mucho viendo porque yo y tal y ese de bien se le sale de una versión mínima la tarde falta mucho un poquito así mire hasta puede ver la referencia y acá puede la carpeta copiada cierto y entonces pues miremos a ver cuánto pesa la la referencia y acá lo bonito la magia de de eso hay así si era dulce tiene total 6 megas y vamos a repetir al principal que es el que es el principal y el principal tiene 1.8 en el otro tenía el 6 megas es una referencia que va a empezar me eso es como lo principal y lo podemos utilizar después de eso pues ya como ya tenemos creado y como yo le digo al principio ese comando trae muchos 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 comandos más cierto trae un comando para congelar ese comando es muy útil y incluso ya yo lo hice yo tengo un Cristo desde hace muchos años tengo 20 años pero es un bebé todavía que este comando se utiliza el freezer es muy en algún momento tendrán la oportunidad el freezer debe el de depurar pero también el llamado que debe es de base de data veis que trae muchas utilidades o de congelar con un archivo un sistema perdón un sistema de archivo damos jefe le damos la carpeta aquí debes ahí con este comando si se da enter ese comando el efe significa frise o sea congelado cierto para que no sirve eso siempre me gusta mi experiencia antes yo era era empírico en todo el tema y no era profesional más de unos 20 en 10 años un poquito más el efe este se utiliza según mi experiencia y pues lo utilicé más que todo para congelar un sistema el sistema archivo que estaba en producción eso es muy útil digamos pues para la producción pues solamente congelar y se puede hacer copia y ahí uno puede hacer copia con el sistema y no puede hacer las copias de seguridad puede llegar que el sistema de archivo para otro para otro servidor gente etcétera entonces yo le doy si yo acá le doy enter vamos a congelarlo de una vez no sé vamos a ver la intención y está ahí de que ya está congelado supuestamente entonces si yo digamos creo vamos a hacer un ejemplo rápido voy a crear una carpeta me tiene que quedar no me tiene que mostrar nada en prom no me muestra el ruta man ay no quiero congelar ah porque no quiero congelar no sí aquí crisis bien ah pues yo no soy metido entonces ya universidad con fs con si digo como iría ah listo 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 y así si 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 que pena si mira acá acá no está viendo esa vaina entonces xfs priest se fue congelada ahí se congela si supuestamente tiene que estar congelado cierto entonces yo voy a mercadil mercadil no se llame una carpeta x miren no nuestro nada en prom en prom entonces están en producción pues recoger el sistema y pues el sistema sigue trabajando pero no se puede hacer modificación mientras que hace las copias de seguridad ya fue el mismo sistema con contingencia con algoritmo el que hace la copia entonces entonces si aquí no emocionada emocionada nada nada pronto vamos a abrir otra terminar rapidito ventana nueva ahí no me gusta nada 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 porque con el nombre de acá está congelada esta vaina está congelada listo entonces hacemos lo mismo hacemos como rudo porque sergio y ahí no se puede detener con algún comando o sea nada ni con teclado no se puede detener esa smkdir ahí se quedó congelado sí ahí está ahí está como la parte más bonita que ya vamos para allá y voy a estar acá como mostrando ah bueno listo listo esta parte como más sí también como congelado también está descongelado además que todo lo hace uno es como para un momento que está en producción y no necesitan nada más sino congelarlo y llevárselo para otro lado y después uno lo descongela y ya estoy en otra terminal sí bueno empezamos al XPS cierto listo acá acá de XPS venga si acá ya soy si yo soy bien y lo y el no nada 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 digamos el porque no la cronada de ps vamos a el proceso y acá me tiene que muestra ahora el proceso bueno hay un muestra así m c y acá tenemos el proceso que está de que significa pues como está pendiente como que no está ahí como está ahí como no haciendo nada y lo vea acá de me 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 caí el proceso el proceso listo entonces listo ahora sí como compañero ahorita cuando congelar la copia otra vez en producción para no tener problemas con la contigencia en el problema entonces escribimos este s lo mismo lo que significa descongelar verificar un proceso listo xf s entonces ya vio de inter acá ya aquí me descongela ya pudieron ver acá el salto que hubo acá ya me muestro que ya ya el front ya pasó ya no se quedó esperando en el front en el front en el front en el front de pronto lo que es muy rápido es lo mismo xf s frizz o que significa un proceso que es congelar descongelar perdón descongelar a veces ya descongelar el sistema ya pueden hacer cambios ya pueden modificar ya pueden cambiar ya pueden hacer lo que lo que deseen cierto ya pueden hacer lo que deseen ya pueden hacer muchas cosas y bueno un proyecto y para congelar sería xf frizz pero le cambiamos la u o la f que significa frizz descongelar por acá y lo van a notar congelar ahí descongelar ep frizz y la u un frizz y acá la u sería descongelar descongelar listo y bueno esto gracias vale eso es una de las bondades que tiene ese comando esa utilidad es muy extensa ya que yo me pongo a enseñarle acá me voy a ponerlo a una mañana porque ya saben es muy extensa es muy extensa tiene mucha utilidad tiene muchos beneficios ya lo pone uno pues en práctica y lo pone uno en la vida real y y ese es un y pues ese también tiene el comando para el debut que es lo que es lo que me correspondía pero quería explicar todo el tema pues es más el comando es muy extenso el debut es para depurar para depurar para si depurar depurar en desarrollo es por ahí mirar revisar y recuperar un error o mirar donde sale error se debe uno acá empezamos depurando acá dice que hay un error acá dice que hay un error fatal que no se ha inicializado una librería que no puede no puede utilizar una librería el comando que correspondía ya montamos el sistema y lo congelamos que se la da y acá podemos mirar y podemos corregir errores ya uno pues ya dentro el comando recovery que ya que trata pues recovery creo que yo sí ese comando es para recuperar como para hacer una recuperación a ver si hay una salvación pues que a veces las cosas no se puede recuperar esta vez es decir y ese es el recuperar y también podemos y otro comando que me correspondía que es el el ínfocil el ínfocil como el nombre lo vista es de o tiene toda la información del del sistema archivo iqfs si se usted era de entera acá tiene toda la información de todo el sistema y bueno los metadatas donde está el tamaño aquí tienen muchas cosas la versión los bloques el donde usted tiene la la referencia pues como tiene una referencia hace un momento acá me parece que hay una me parece que hay una referencia ese es el comando xfs pues de eso es mucho el comando de eso que ya tiene muchísimo recuperar también tiene forzar también tiene para hacer copia que es copy también tiene para como le dije para congelar tiene muchas utilidades muchísimo muchísimas utilidades que necesitan a esta que no sería pues los comandos y como que le está enseñando así como muy difícil muy comando para ver y pues de que ps importan y tiene su proche su proche es de su carantela que no recién si me gusta si me gusta hablar y mira las cosas en el caso de los proche la versión tiene donde la versión es todo como el comando y también podemos ver la partición la x xfs es el anterior pero solamente a la carpeta muchas variantes y este sería que el comando xfs es un sistema archivo es un país y está mucho en servidores redundantes no se puede que volví a recordar algo es tener al comando xfs ya pasaría el siguiente comando el siguiente comando es el un p triunfo file dulpe true el ps el comando listo este es un periodista para la información de grupo de superbloques y bloques para el sistema archivo presente en el dispositivo es que todo se utiliza en sistema archivo ext2 ext3 ext4 para obtener información la información que siempre era pues el antiguo inconsistente cuando el tributa con sistema archivo montado listo como todo como todo comando pero creo que tiene manual y fs así así lo que no creo que es que es muy consuelo para que no 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 listo le dije que existe no tiene la información de volcado vacío el sistema archivo xp 2 xp 3 xp 4 para poderlo combinar las modificaciones para forzar lo que lo conocíamos reconocía antes supermanzana creo que le decían en el área producción lo llamaba un supermanzana porque hayan reconocido a todos los bloques como iban y con cuánto pensaba que en qué parte iba y si no recuerda la supermanzana así que se llamaba bueno para este caso diríamos que vamos a visualizar el lk y vamos a visualizar digamos el lcd el mío damos como ss no y de caldas y que para para ver cómo conoce a desplazarse y bueno el sistema no tengo un xdps el sistema que se dé para el principal que yo tengo existe ahí ya se sabían llamar un p ay sí 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 por razón el mío es de tiene xp 4 en la casa todo el super blog que está el journal journal es una bondad que tiene el sistema linux de contingencia recuperación de digamos con un sistema de frita se daña que se trata de recuperar lo que más pueda aquí no es pasión bloque de los inodes son como punteros no sé si alguno se acuerda en clase se llama madre ya se dañó cuando mencionaba punteros que un puntero apunta al otro segundo un complejo en el tamaño del bloque acá dice el día la consulta creo que el día al día de que lo que creo que pena el día que te escribo de eso que web es como le digo hoy no puede crear más que no ver con esto es de tema para visualizar información del super bloque que no se llama lo super manzana que no recuerdo bien que no se trata de aplicar a un minuto un gran soporte técnico en la provincia y en la manzana y ese comando el dupe solito para ver los grupos de bloques que hay libre los punteros no hay mucha información lo que lee también se suma si como que recuerdo lo que es lo que es lo que es lo que es lo que el dupe de 3 de en la manzana y y lo que tiene toda la información el primario ya tiene que primario para bajar aquí ahí tiene cuenta todos los super bloques con descriptores como el comando así como muy muy base es el comando para mirar todos los otros bloques con los escritores los escritores acá dice primario super blog y bueno yo creo que no tiene tantas copias el cero que los cero no se nos recuerda la verdad siendo mi experiencia el cero era no sé si alguien me puede ayudar ahí que ha trabajado con temas de copia pero es completa y del 9 al 10 incrementar algo etcétera etcétera de un p2 fs que como después las versiones no podemos ver qué versiones y eso sería pues como el comando el duper y el último comando como un túnel se llama tú el tru fs este es un comando también muy muy sencillo un comando el comando utilizado lo que sigue es es el último para los días tan aburrido el comando tiene este comando túnel es permite ver y cambiar varios parámetros del sistema archivo en el sistema archivo xd2 y xd3 y xd4 algunos parámetros después modificada con el nombre de volumen archivo el número máximo de montaje pues como también todo comando viene también traes un manual y se agustan con el máximo con los parámetros establecido en xd2 xd3 xd4 ahora ya están utilizando el bt el bt r fs lo estamos utilizando ahorita mucho muchos servidores o sea ya el túnel el xd3 xd4 otro que ya va a pasar hacia la historia pátria entonces vamos a ver el sistema xd xd3 y 4 y el 2 listo como la estructura básica que se deja uno que yo tengo la tendrá la bomba que lo que es la que creamos y está en un ejército una servir a cada tbp también puede mover el comando anterior podemos ver que tenga que tenga habilitado un jornal jornal es un sistema un algoritmo llamaría de recuperación de recuperación para desastre amor que computar un sistema se apagó de la nada hay una probabilidad muy que es como todo el sistema y como hasta uno que pueda volver a restablecer en la cama dice que tiene un jornal para y tiene mucho más característica más avanzada de muchísimas características y también pues allá hay más combinación podemos ver con un grip por mover el volumen y así en el recuerdo como una experiencia yo creo que no mostró nada lo que evita bien escrito no me acuerdo si era volumen no recuerdo la verdad mucho en el trabajo volúmenes no tiene un volumen un hombre volumen no lo tengo no tengo con ningún nombre ningún volumen porque lo escribí lo hice esa tarde así como para mostrar rápido no entiendes que no vale volumen pues uno le escribe para darle un volumen para darle un nombre uno escribe túnez 2 fs y menos l mayúscula no sé coloquemos un nombre coloquemos de linux y no sé lo mejor un ejemplo en el campo de sd a 1 acá ya me le puso el nombre entonces volvemos el volumen y acá podemos ver que ya tiene un nombre el volumen y ahí pues ya uno puede referenciar ya referenciar en se puede referenciar cuando necesite de pronto de pronto referenciarlo en algo cuando ya hay mucho digamos hay mucho mucho no sé una unidad ray una unidad NAS entonces si ya manejaba unidad NAS que son 50, 100, 100, 100 disco duro en RAID entonces pues eso es muy es como muy complicado uno saber ahí es muy complicado saber cuál es el volumen tal que se utiliza para eso para nombrar para verlo el tema de volumen entonces el tema es la utilidad que tiene ese comando y yo que lo he utilizado pues más que todo utilizado este pedacito para nombrarlo pues es como muy complica digamos si mani un disco digamos y tengo un RAID tengo un ANAS de 50 discos para uno ponerse a buscar sino alarma digamos hay que no alarma el servidor pero uno siempre al principio nombra todo y no va mirando que tiene el error y pues bueno eso tiene también tiene también tiene recuento de montaje binario que es un C que también recuentan los binarios y este comando tiene muchísimas pero muchísimas muchísimas utilidades el sistema y creo que hay otros más para ver los intervalos cuando hicieron un chequeo para uno ver que también utilizamos es decirlo utilizados utilizamos muchísimas veces lo utiliza para ver un chequeo para semana si es un chequeo con el problema tiene que no se recorre una era la L la unidad que se ve el de lo que con el sistema culminar el intervalo que también el intervalo no que no no nada que me ha mostrado pues no bueno porque es un sistema muy nuevo que se puede creador no vamos a dar ningún un cambio de una muestra cuando hicimos consulta yo creería que es un sistema de marcar chino si ok así sí pues este y no perdiste se debería como como la clase así como utilidad de la que se dará así una frase que tiene muchísimo comando y la que se dé como tocarla para que todo pues a poquito que en la roja tengo de todo lo que ha trabajado ha sido técnicamente y y es lo que quisiera así como demostrarle cómo funciona la vía real es la que mostrarla cómo funciona la vía real y para que se puede utilizar y pronto algunos en un momento diga yo me acordé de ser tío se mande mirando con el a un sistema el sistema archivo libro se puede congelar que no sea el windows y podrá congelar no sé y eso es muy útil para producción para y vamos congelar también sirve digamos de tiene un disco digamos de 20 de 20 gb y el sistema tiene 19 un disco de 60 gb pues no lo congela que la gente trabaja un rato y luego lo manda al otro disco y al de la más grande y hacia ampliar capacidad y eso es todo lo que yo tengo por hoy no sé ya creo que ya no hay más nos veían a carolina si hay otro comando por el señor estaba visitando la capital china creando pacto con el de huela y no pues eso eso sería y sería y si necesita pues de manual de dos funciones de conseguir y ya para la economía listo muchachos entonces sería todo por hoy gracias gracias por todo y luego